Propicios días amigos, que alegría poder volver a presentar esta serie de vídeos de 2 Minute Tips Esto significa, pues esto, consejos en menos de 2 minutos Así que vamos corriendo, que el tiempo avanza, que no vayas tú ¿Cómo ordenar a tu gusto los playlists dentro de tu USB para luego poder pinchar y tal? Que mucha gente me lo pregunta, pero ¿cómo lo organizo? Como yo quiera, no por BPM o por orden alfabético, no, a mi gusto ¿Cómo? Vamos para allá señores Bueno, pues abrimos Récordbox y lo vamos a hacer de dos maneras Vamos a ver las dos maneras posibles Una serie con los playlists que ya estén creados en Récordbox directamente Y para los que trabajen con iTunes o Música o Music, la aplicación que yo siempre recomiendo No nos va a dejar modificarlo directamente en iTunes Pero sí vamos a poder modificarlo una vez que esté todos los playlists exportados al USB Es decir, lo modificaremos dentro del USB Vamos a empezar con este playlist que tengo yo aquí creado, por ejemplo, en Récordbox Si te fijas, si intentas arrastrar una canción un poco más arriba, un poco más abajo Para ponerla antes o después, no nos deja ¿Por qué? Porque está organizado por un parámetro ya Por ejemplo, pues fíjate, alfabéticamente O por BPM o por tiempo Claro, tú no puedes, si le dices que todo lo organice por tiempo Tú no vas a poder poner una que dura cuatro minutos por encima de tres ¿Se entiende, no? Para que podamos hacerlo, tenemos que organizarlo por número de track Fijaos, este número de track que aparece, este numerito que aparece a la izquierda Este va a ser el orden definitivo con el que van a aparecer las canciones dentro del playlist Luego ya sabéis que lo podemos, en el XDJ o CDJ o todo lo que tengamos después Vamos a poder colocar los playlists de otra manera, ¿no? Pero vamos a hacer que por defecto sea el orden que nosotros deseemos Como digo, lo tenemos organizado por número de tracks Y ahora sí, me deja, fijaos, subir una, bajar otra, colocarlo como yo quiera Ya se va cambiando el número a cada pista Y una vez que tenemos ya el orden que nosotros deseamos Porque hemos preparado un set y ya sabemos que queremos en este orden las canciones En un momento dado puede venirnos bien, pues así lo tenéis Y por supuesto, como decimos, se realiza de la misma manera Si queremos modificar el orden dentro de un playlist que ya está en el USB Fijaos, entramos en el dispositivo, en cualquiera de estos playlists Lo colocamos por orden, por el numerito Y ahora ya sí que nos deja arrastrar, ¿vale? Sería exactamente igual Por cierto, si no queréis colocarlo a mano Y queréis tenerlo colocado por BPM, por fecha de añadido Por comentarios, por lo que queráis Podemos hacerlo, así de fácil Simplemente en Rekordbox lo colocamos por el parámetro que deseemos Por fecha de añadido, como decía, por BPM, por tiempo Pero fijaos que simplemente lo estamos visualizando así El numerito que os decía a la izquierda sigue siendo otro Es decir, el orden va a ser otro Lo que tenemos que hacer aquí sería Podón derecho y aquí donde pone renumerar orden de pistas Y así nos lo recoloca Y ya tenemos nuestro método por defecto O default, que es como se llamaría E insisto, luego en el CDJXDJ vamos a poder colocarlo como nosotros queramos Pero de primeras, a priori, sin tener que cambiar nada Lo tenemos a nuestro gusto Dos minutitos largos, intuyo Luego lo tengo que editar, claro, todo yo ya no sé Venga, me callo, para que no se alargue más y digáis ¡2.59! Adiós, adiós, gracias